En este vídeo vamos a adentrarnos en la apasionante vida del Dr. José Gregorio Hernández, un hombre excepcional que dejó una huella imborrable en la historia de Venezuela. Prepárense para descubrir la inspiradora historia de este médico y santo. El Dr. José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, un pequeño pueblo en el estado Trujillo, Venezuela. Hijo de Benigno Hernández Manzanera y de Josefa Antonia Cisneros. Desde temprana edad mostró un profundo interés por la medicina y una gran vocación de servicio hacia los demás. Su pasión por la ciencia y su amor por su país lo llevarían a convertirse en una figura venerada por generaciones. Su mamá, una mujer católica muy devota murió cuando él tenía ocho años. Su niñez transcurrió en su pueblo natal y en medio de un clima profundamente religioso. Todo este ambiente lo hizo un hombre humilde, muy solidario con todos, especialmente con los pobres y necesitados. A pesar de los obstáculos y limitaciones de la época, el joven José Gregorio Hernández se esforzó por alcanzar sus sueños. Con una determinación inquebrantable, completó sus estudios de medicina en la prestigiosa Universidad Central de Venezuela. Su dedicación y habilidades destacadas lo llevaron a convertirse en un médico altamente respetado. José Gregorio era de apariencia delgada y con una estatura de 1.60. Era de piel blanca, ligeramente tostada por el sol, tenía una mirada vivaz, clara y penetrante, sus ojos oscuros inspiraban seguridad y confianza. De labios delgados, frente despejada, nariz perfilada, rostro ligeramente ovalado y cabeza bien formada. Siempre llevaba una sonrisa acogedora y oportuna. El proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández no avanzó hasta que los expertos de la iglesia determinaron que José Gregorio era el responsable de la salvación milagrosa de la niña Jack Suri Solórzano, que recibió un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto a su padre en un caserío del estado huárico en 2017. Pese al pronóstico de los médicos, que le auguraban secuelas permanentes y lograban salvarle la vida, la niña se recuperó rápida y totalmente. Su madre declaró haberle rezado a José Gregorio durante su convalescencia y la comisión eclesiástica que estudió el caso concluyó que el doctor obró la curación desde el cielo. El 16 de enero de 1986, el Papa Juan Pablo II nombró venerable a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Más tarde, el 19 de junio de 2020, el Papa Francisco aprobó la beatificación de José Gregorio Hernández para alegría de toda Venezuela. El 26 de octubre de 2020, al celebrarse los 156 años del natalicio del conocido médico de los pobres, se procedió a la exhumación de los restos del venerable José Gregorio Hernández ante la inminente ceremonia de su beatificación en 2021. Finalmente, el acto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández se realizó el viernes 30 de abril de 2021 en Caracas por Aldo Giordano, en representación del Papa Francisco. El doctor José Gregorio Hernández murió el domingo 29 de junio de 1919 en Caracas. Esa tarde, un trágico accidente acabó con su vida justo cuando cruzaba la calle para atender a una anciana que vivía entre las esquinas de Amadores y Cardones, en Caracas. Angelina Páez, quien estaba en la ventana de su casa número 29, entre Guanábano y Amadores, contó que al momento de ser impactado, el médico exclamó, Virgen Santísima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del doctor José Gregorio Hernández. Esperamos que hayan sido inspirados por su historia de dedicación, servicio y amor por los demás. Que su ejemplo nos motive a seguir su legado de bondad y compasión.